que tal señores nuevamente su servidor Gerardo Cruz Corzo desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez Chiapas este pues bueno 11 de marzo del año en curso 2022 este vídeo lo hago para darle la bienvenida al señor Andrés Manuel López Obrador que nuevamente lo tenemos por acá aquí en Chiapas y ojalá señor presidente de México pueda ver usted a detalle las manifestaciones y leer los letreros yo sé que hay personas que son infiltradas por la imposición corrupta que ha tenido este país pero muchas también son una realidad de lo que pasa aquí en nuestro estado de Chiapas logré ver su mañanera que la transmisión fue en la zona militar 36 de la zona de Tapachula desde allá transmitió mi señor presidente y con todo respeto y con la libertad bajo derecho de expresión le quiero externar mi opinión y para los chiapanicos ojalá que logren ver este vídeo suscríbanse en el canal comenten comenten con la verdad de lo que sucede en el estado de Chiapas y todos sus municipios que la constatan bueno mi opinión es señor presidente Andrés Manuel López Obrador que la mañanera no vi o no logré escuchar que a los periodistas digitales o convencionales se les abra las puertas para poder ser el conducto de la verdad y portavoz del pueblo sobre los sucesos del estado de Chiapas preguntaron por Michoacán preguntaron por todas otras cosas y no lo importante que su llegada a Chiapas su importancia a la llegada de Chiapas no logran los periodistas entrar a la mañanera y darle la libertad de poder decir y comentarle sobre todo lo que pasa en nuestro estado al menos una persona periodista solamente comentó lo del costo excesivo de comisión federal en nuestro estado chiapaneco teniendo presas pagamos un costo ofensivo porque es ofensivo teniendo presas siendo el estado chiapaneco generador de energía limpia a través de pues comisión federal electricidad lo pagamos muy caro ojalá usted pueda intervenir como que así les condonó a deudos al estado de tabasco vecino ojalá que en el estado de chiapaneo se pueda regular los precios de electricidad doméstica porque el desempleo el arribo de centroamericanos a nuestro estado chiapaneco lo de la pandemia nos ha tenido en una en una pobreza con escasas oportunidades de sobrevivir a una vida digna señor presidente también cabe decir que en las manos de los corruptos han hecho de chiapas un estado sin posibilidad que solamente que para ellos que están adentro como burócratas pero aquellos que trabajamos día a día para sostener nuestras vidas nuestras familias son muy escasas señor presidente es una realidad en chiapas ojalá que la construcción del tren maya y todos los proyectos sean beneficioso para el estado no para las manos de estos corruptos ojalá que estos estos este proyectos den empleo al chiapaneco porque logré escuchar que le quieren dar empleo y salvaguardar la integridad de un centroamericano hermanos centroamericanos y con todo respeto lo 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 expreso que nosotros los chiapanecos tenemos pocas oportunidades y ustedes lo han visto vivimos en una en una pobreza que en la mano de corruptos ha sido oportunidad para lucrar de ella entonces con todo respeto les digo como quieren cuidar la integridad de los hermanos centroamericanos y no cuidan la nuestra en chiapas ha habido homicidios hombres, mujeres, niños tenemos servidores públicos de primer nivel en corrupción han traicionado a chiapas han venido a chiapas esos traidores señor manuel lópez obrador mi presidente de méxico se infiltraron a morena son priistas panistas perredistas del verde ecologista el pt y partidos estatales que del saqueo del erario público han inventado partidos estatales y la han utilizado como plataforma para poder negociar con usted en términos a nivel nacional federal para así ocupar el puesto de senador de diputado federal entonces hermanos centroamericanos ustedes lo saben muy bien que chiapas está hundido en pobreza en corrupción como mi señor presidente le podemos garantizar algo a los centroamericanos si desde casa los de casa no los cuidamos no les podemos ofertar un buen trabajo para que pueda salir de esa pobreza el chiapaneco el mexicano como señor presidente nuestra integridad física psicológica y económica está por los suelos está a los pies de estos servidores públicos entonces señor presidente si alcanza a ver usted ciertas manifestaciones con carteles que dicen de lo que pasa en Chiapas ojalá usted pueda tomarle importancia porque son pocos aquellos que sacan carteles de imposición los demás somos personas chiapanecas de una forma hemos querido estudiar trabajar y sacar adelante este estado chiapaneco pero así no más no podemos con los mismos de siempre me brinco al siguiente tema para que este video no se haga aburrido señor presidente trigenio o por sexenio han venido servidores públicos de mi estado de Chiapas que piden permiso cada tres años o cada seis años no logran concluir el trabajo o el puesto como es debido senadores diputados federales locales presidentes municipales del estado de Chiapas piden licencia amañadamente en el congreso y solapado por gente que está en el congreso que les que les permiten esas licencias para que puedan operar electoralmente bajo del agua y hacer negociaciones con ciudadanos que tienen una cierta organización fundación asociaciones civiles grupos ciudadanos en ejidos en municipios en la misma capital existen comités de barrio o asambleas de barrio como anteriormente se llamaban actualmente les pusieron comités y estos operadores con sueldo burocrático empiezan a caminar municipio por municipio ejido por ejido y empezar a hacer una plataforma ciudadana y el día de las elecciones ya tengan seguro el voto ojalá señor Andrés Manuel López Obrador mi presidente usted ponga cartas en el asunto si son senadores si son diputados y son locales o federales que terminen y concluyan el tiempo que tengan que estar si son seis años que concluyan esos seis años si concluyen tres años que sean los tres años que no dejen votados los trabajos que supuestamente entre comillas inician pero piden permiso y se van a querer operar o negociar ilícitamente y así obtener otros puestos dentro del sistema burocrático y no dejar ganar el sueldo o la explotación o el saqueo al erario público ya estamos hartos los chiapanecos de este tipo de situaciones un ejemplo de ello su servidor estuvo batallando en Berriozabal Chiapas y en tiempo y forma lo comenté y se los dije a los ciudadanos de Berriozabal este señor Joaquín Cebadúa Alba va a renunciar y va a buscar la diputación federal y va a dejar tirado Berriozabal lo hizo pero muchos ciudadanos de Berriozabal lo defendió porque están acostumbrados los de Berriozabal y otros municipios a vivir de migajas de lo que salpican estos corruptos y tenemos varios ejemplos señor presidente Andrés Manuel López Obrador ya no queremos permiso ni licencias que se los esté otorgando o autorizando este congreso del estado de Chiapas lo que queremos servidor público comprometidos a una verdadera transformación queremos servidores públicos que entienda que son empleados del pueblo no de ellos mismos le deben al ciudadano al que paga el impuesto el sueldo que ellos tienen y usted señor presidente también usted sabe que su sueldo es por los impuestos este sistema burocrático es una administración de impuestos no realmente es para que se estén enriqueciendo ilícitamente pero bueno señor presidente ojalá logre ver este video su servidor Gerardo Cruz Corzo desde mi canal de youtube a sus órdenes ahí el doctor Rutilio Scandón Cadenas ojalá pueda hablar claro y preciso con nuestro presidente y decirle que la imposición priista perredista panista y los partidos estatales en Chiapas se le están poniendo en contra y no lo están dejando gobernar todas las acciones señor gobernador doctor Rutilio Scandón Cadenas hay que desarlas claras en el escritorio del presidente el presidente municipal a cargo en la capital de Chiapas Tuxla Gutiérrez es otro personaje que no ha dado la talla en la misma capital muertes secuestros insultos al ciudadano de la capital como también aquel que se atreva a hablar de lo contrario ha habido muertes señor presidente señor gobernador y el presidente municipal no ha podido con él tiene a un secretario de seguridad pública municipal es cuñado de un corrupto como pueden asegurar que le pueden que pueden proteger y servir al ciudadano capitalino de Tuxla Gutiérrez si en la capital no respetan imagínese los municipios aledaños mi estimado presidente Andrés Manuel López Obrador y señor gobernador Rutilio Scandón Cadenas usted lo sabe muy bien si ofenden la capital como estarán los municipios aledaños pero bueno quedo a sus órdenes señor Andrés Manuel López Obrador desde mi canal siempre grabo a capela no tengo edición no tengo este guión todos mis videos son a capela señor presidente mi canal como lo tratan como lo tratan como lo tratan a uno este hay muchos nombres Fernando Castellanos Calimayor corrupto Carlos Penagos Asil de León Eduardo Ramírez Benito Mazariegos hay muchos hay muchos corruptos en Chiapas no tenemos ni un servidor público o a alguien que quiera salir a defendernos por miedo por corrupción no tenemos a alguien señor presidente en Chiapas hay que darle la oportunidad a gente nueva no a los primos cuñados queridos queridas no jóvenes regresados en la licenciatura de ciencias políticas en derecho en administración de empresas ojalá que se les pueda dar la oportunidad a la sangre joven y no a estos políticos dinosaurios o los hijos de los dinosaurios o nietos de dinosaurios que siguen jodiendo a México y más en Chiapas ya no señores quien dejó abiertas nuestras fronteras para que entrara tan fácil los hermanos centroamericanos porque han venido tanta gente buena o mala de otros países que si van de paso pero dejan su historial que las mismas redes sociales han sacado videos que centroamericanos han quemado carros le han pegado a la gente han robado ahora ya andan en motocicleta dan créditos a los de casa y los de casa nomás nos quedamos viendo como los gobiernos de casa nos escupen en la cara ya basta ya basta por eso hago este video señor Andrés Manuel López Obrador para que usted como dijo hoy el sur ya es hora que se le dé su mérito hay mano de obra hay presas generadoras de luz limpia hay mucho en Chiapas y hay mucho en el sur que usted sabe señor presidente que personajes han aprovechado para hacerse ricos y dejar al pueblo en la miseria bueno señores de Chiapas ojalá de donde cruce nuestro presidente háblenle con la verdad hagan documentos manden los los videos fotografías bien soportado de lo que ustedes comentan de lo que comentamos que todo sea una realidad soportada como él dice nuestro señor presidente benditas redes sociales pues suban los videos en las redes sociales no le diten a capela tal y como es nombre y apellido de nuestros corruptos chiapanecos así el señor Andrés Manuel López Obrador pueda darle continuidad al proyecto de la transformación de México y si Chiapas se pone en ello vamos a transformar el estado pero si seguimos solopando a nuestros parásitos burocráticos de los que ya conocemos a estos priistas a estos panistas perredistas de Movimiento Ciudadano todos los del PT son los mismos se brincan de partidos los estos los independientes que ahora les dieron la oportunidad de estar en el Partido Verde Ecologista son la misma escoria de Chiapas ciudadanos que se dicen ser chiapanecos pero son traidores y corruptos donde estamos donde están aquella gente que queremos a Chiapas que queremos a nuestro ciudadano donde están no tengan miedo si no hablamos nos van a seguir uniendo hundiendo en la pobreza estos corruptos van a seguir gobernando ya basta señores por favor bueno me despido ya tiene 20 minutos este el video hay mucho que comentar ojalá los medios de comunicación convencionales digitales puedan asomarse en la mañanera o el tiempo que vaya a estar nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador alcen la mano digan como nos tienen si tienen miedo de morir por sacar la verdad mi estimado si esta carrera de medios de comunicación y sacar la verdad a la luz que el pueblo mexicano el pueblo chiapaneco esté enterado pues así es esta 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 carrera este trabajo muy difícil muy peligroso pero ya es hora levantemos la voz y la mano para que el presidente de México nos escuche y ponga cartas en el asunto señor Andrés Manuel López Obrador a sus órdenes pero hay que hacer algo en contra de estos corruptos y le digo yo de Chiapas los de otros estados tienen su gente y su gente tiene que hablar pero yo soy portavoz de muchos chiapanecos que ya estamos cansados de la corrupción y de los mismos yo pongo nombres apellidos quienes son y todos los chiapanecos que me ven suscríbanse a mi canal y comenten pongan nombre y apellido de los corruptos así el señor Andrés Manuel López Obrador en este canal pueda él ver los nombres de estos sujetos que ya no los queremos en Chiapas hasta luego señores que ya no los queremos que ya no los queremos que ya no los queremos que ya no los queremos